Ayer se llevó a cabo otro golpe de estado. Producción nos tiene todos estos detalles. Golpe de estado en África. Gabón se convirtió este miércoles en el sexto país africano. En sufrir un golpe de estado en los últimos tres años. De acuerdo con una estadística que resalta que incluso en dos de esas naciones. Hubo dos revoluciones con poca diferencia de tiempo entre sí. En Níger, el 26 de julio pasado. Los militares anunciaron que habían derrotado al presidente Mohamed Bohamud. Y Tecchani se convirtió en el nuevo hombre fuerte del país. La comunidad económica de los estados de África Occidental. Anunció el 10 de agosto su intención de desplegar una fuerza regional. Para restablecer el orden constitucional. Al tiempo que privilegia la vía diplomática. Pero los militares proponen un periodo de transición de tres años. Como máximo antes de devolver el poder a los civiles. Para Global 80, Bárbara Maoli. Bueno, este sería parte de los acontecimientos que están sucediendo en varios países de África. Tenemos que recordar de que en los últimos seis meses han habido diferentes levantamientos militares. En donde actualmente el 80% de la población se encuentra de acuerdo con estos golpes de estado. Y sacar al gobierno actual. Nosotros estaremos al pendiente para ampliarles mucha más información al respecto de esto. Así es, así es. Que se controle todas esas cosas por allá. Pero veo alegría del pueblo con el propio estado. Claro, es que las personas están a favor. O sea, hay un estudio que se ha realizado en casi todos los países de África. En donde incluso se estima que el 80% de las poblaciones están de acuerdo con sacar. Los gobiernos actuales que son también pro franceses. Que son gobiernos que también han robado el oro, el cobalto. Los diamantes de estos países para dárselos al territorio europeo. Y dictadores mucho. Y dictadores, así es. Entonces, ahorita lo que estamos viendo en la agenda geopolítica es un cambio económico, un cambio social. Como ya bien lo hemos mencionado en otras oportunidades. Esto incluso puede ser el comienzo de un nuevo bloque en África. Ya también se ha comenzado a hablar de una nueva moneda para comercializar dentro de los países de África. Si esto llegara a suceder junto con el BRICS, ya estaríamos hablando de dos potencias sumamente importantes que generarían alrededor de más del 80% del mundo. Así que eso sería un golpe económico sumamente fuerte para el mundo entero. Así es. ¿Qué más tenemos? Pasando a otras informaciones, vamos.